En Medellín, ayer llovieron billetes. Vamos a contarles la historia con Sebastián Palacio, quien está allí en Antioquia y nos tiene hasta ahora la situación. ¿Qué fue lo que pasó exactamente, Sebastián? Juan Diego, televidentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Mire, de esas noticias que todos los días quisiéramos registrar aquí en Noticias Caracol, y parece que a los paisas se les adelantó la Navidad, por lo menos el aguinaldo. Observen estas imágenes. Todo ocurrió aquí en esta plazoleta, en el Parque de Berrío, muy cerca al metro de la ciudad de Medellín. Esta zona estaba completamente llena de personas, de ciudadanos que llegaron al centro de la ciudad precisamente para comprar los aguinaldos de la Navidad. Pero lo curioso fue que desde lo alto de la estación del metro, aquí les vamos a mostrar, desde una de estas zonas peatonales, un hombre llegó y empezó a lanzar dinero. Dicen las autoridades que aproximadamente unos 4 millones 500 mil pesos en billetes de denominación de 2 mil pesos. Toda la gente se aglomeró en este punto, y pues finalmente algunos hasta se agredieron tratando de coger un poco más de dinero. Hablamos con los ciudadanos, ¿qué piensan sobre este tipo de actividades que no es primera vez que se registran en la ciudad de Medellín? Aquí se los mostramos. Pues para mí es algo muy bonito, una persona de buen corazón, eso es pensar bien, orar bien, algo que pues muy poco lo hacen. Yo por ejemplo en el caso mío yo también lo haría porque yo me siento de buen corazón. No, eso es una vaina muy buena, vale a todo el mundo tirar plata para que le colabore a la gente, están muy llevados. 6 y 30 de la mañana, lo que nos han dicho las autoridades es que al parecer se trata de un grupo, una organización de músicos, especialmente de música parrandera, que quisieron compartir gran parte de sus éxitos durante el año con la gente de la ciudad de Medellín. Información entregamos desde la capital antioqueña, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.